Muy buenas tardes mi gente, por aquí continuamos, hoy domingo en la cocina cocinando con Mami Nilda para Mami Nilda por aquí detrás de cámara presentarle su plato final el día de hoy un rico arroz con chuleta ahumada, mire, un locrio como usted lo quiera llamar, un arroz junto con sus maduritos que nunca faltan y su ensaladita y por aquí preparé una jarra de horchata, mire, riquísimo vainilla, canela y pone el arroz en agua y después lo licúa y lo cuela y queda riquísimo mi gente así es que siempre esperando que lo que le presente sea de su agrado mi gente siempre recuerden compartir y darle like a los videos de Mami Nilda no se olviden, buen provecho y buenas tardes mi gente, bye bye Mami Nilda